¿Qué es el presupuesto de las universidades? Hemos estado reunidos con la CGT, hemos estado reunidos con distintos actores a nivel nacional porque entendemos que este presupuesto tiene que construirse colectivamente y apoyándonos territorialmente. Nos comentaba y nos contaba, además de que prometieron todo su apoyo, los avatares presupuestarios que tiene la provincia también. O sea que estamos en un momento sumamente difícil y tal como decía Fabián, en definitiva lo que se está jugando es la educación superior pública. Y hemos traído la inquietud al gobernador de la provincia que nos ha prometido su apoyo para trabajar en conjunto la problemática de La Rioja, tanto universitaria como provincial. En la próxima semana vamos a tener reunión con el gobernador y legisladores y además vamos a plantear distintas acciones de visibilidad de esta problemática en las comunidades universitarias, con asambleas, con reuniones, con movilizaciones dentro de la comunidad universitaria. Hubo demoras en las partidas, esto ha empezado a regularizarse, ya los envíos de partidas para gasto de funcionamiento, pero también nosotros tenemos que reconocer que estas partidas fueron concebidas, acordadas en un presupuesto el año pasado donde teníamos un dólar a 17 pesos y hoy hay un dólar a 30 pesos. Llevar esta preocupación porque si hoy, como está pasando esta semana, está cerrada la universidad prácticamente porque el alto acatamiento del paro complejiza, genera que los estudiantes que vienen del interior no puedan venir, tener paralizados los colegios preuniversitarios. Lo compartíamos recién con el gobernador que por cada peso que se invierte en la universidad, por los estudiantes que vienen de otras provincias o del interior, 3 pesos quedan en la provincia.